Cuando reciban mi carta Comprenderán que los quiero Que sin mirarlos los veo Que sin tocarlos los siento Retrocedamos el tiempo Juguemos como lo hicimos Sonríe tú mi pequeño Abrázame que te quiero Y tú mi linda chiquilla Que crecerás con tu tiempo Despertarás sentimientos Jugando tu pelo al viento Y tú el más grande de todos Querido y fiel compañero No olvides que soy tu amigo Que soy tu padre Y te quiero Y tú mi linda chiquilla Que crecerás con tu tiempo Despertarás sentimientos Jugando tu pelo al viento Y tú el más grande de todos Querido y fiel compañero No olvides que soy tu amigo Que soy tu padre Y te quiero Cuando reciban mi careta Comprenderán que los quiero Que sin mirarlos los veo Que sin tocarlos los siento Retrocedamos el tiempo Juguemos como lo hicimos Sonríe tú mi pequeño Abrázame que te quiero Y tú mi linda chiquilla Que crecerás con tu tiempo Despertarás sentimientos Jugando tu pelo al viento Y tú el más grande de todos Querido y fiel compañero No olvides que soy tu amigo Que soy tu padre Y te quiero Y tú mi linda chiquilla Que crecerás con tu tiempo Despertarás sentimientos Jugando tu pelo al viento Y tú el más grande de todos Querido y fiel compañero No olvides que soy tu amigo Que soy tu padre Y te quiero Y tú mi linda chiquilla Que crecerás con tu tiempo Despertarás sentimientos Jugando tu pelo al viento Digga, lo que no te quiero Y tú mi linda chiquilla Es el más grande de todos Visible Y tú el más grande de todos Y tú el más grande de los Y tú el más grande de todos Y tú el más grande de todos